¿Eh? Ah, tiene una botella, ¿no? ¿Puedo llegar? Eso, saltó. Nice. Bueno, a ver. ¿Dónde está, boludo? ¿Dónde quedó? Quedó boludeando. ¿Dónde lo mandé? Eh, ¿no está? Wow, eso... ¿No está? ¿Dónde está? ¿Cómo bajo ahora? Ah, por acá, por acá Bien Perfecto Venga por aquí, a ver qué hay acá ¡Dios! ¿Qué son esos bebés o esas cosas ahí? Están de espalda encima Ah, es el monito Ah, claro, por acá estábamos nosotros ¿Por qué se ponía tan contento? Bien, bajemos Con cuidado, por favor Ay, Dios ¿Por qué no le tengo fe? Bócalo No, no quiere bajar Ahí está Para abajo Ah, está del otro lado Ahí está Bueno, a ver Supongo que esto De otro lado Es un boludo Del otro lado Pajero Ah, para, para, para Hay un coso ahí arriba Ok Llego acá, ¿no? No, claramente no No, claramente no No, claramente no Vamos a empujarlo No, para el otro lado Pero la concha de tu hermana Tiralo Corranse en toque Pero la puta madre Ahí está Y se van del otro lado No lo puedo creer ¿Qué hace? El que está ahí atrás Falta que se buguee ahí Ahí va Que no llegue A ver, admito igual que no No es un puzzle muy difícil Yo soy muy manco que distinto Ok Claro, no hay nada, ¿no? Están los dos, ¿no? A ver acá No es solo El otro se me bugueó Me parece Ahí está Ahí apareció Acá, 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 acá Vení, vení ¿Por qué se buguea? Ahí está Vamos Están medio tarados, ¿eh? Ok, no A ver Ok Ok, para No, no No, para, para ¿Fue buena idea eso? ¿O no? ¿No? ¿Vale? 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 ¿Dónde fue? Bien, ahora sí Bien, ¿y ahora? Volvemos todos para arriba No No, te tiré vos ¿Cuántas que se tire? Bien Y saltan, me encanta porque saltan Vamos, vamos Vamos Pero vengan, ayuda, culiado Vení a ayudar vos ¿Qué haces parado? Vamos Vamos Vamos, ayuda en todo, dale Vamos No No Ahí Pero la concha de tu hermana Corranse ¿Qué haces parado? Eso Eso... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿algo cię? ¿Dónde está? ¿ pillap? ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está el otro? ¡Ay! ¡Se colgó una! ¡Ay no! ¿Dónde está? ¡Acá está! Vení acá, vení acá, quédate acá, quieto. ¿Te quedás acá? Quieto. ¿Me escuchaste? Quieto. Muy bien. Ok. Vamos. Work. 야 no. No. ... ... ... ... ¡Vamos! No, no, no. No, me muero. ¿Tendría algo que hacer con la lámpara? Ah, acá tengo un huequito. Qué boludo. Es la piba. Es la que matamos antes.